Los puntos estratégicos estarán ubicados en Vía de la Moda a la altura del Gaula en el sector Sedeco, antes del puente del Parque del Artista y en Ditaires, y estarán acompañados por la policía, agentes de tránsito y la Secretaría de Salud. Hago un llamado a toda la comunidad itagüiseña para el uso del tapaboc, el distanciamiento social, el lavado de manos y todas las medidas de bioseguridad en casa, en espacios públicos y en las empresas. Esta es la forma de que todos ayudemos a que esa curva no crezca exponencialmente y que sea más plana. Asimismo, la Secretaría de Seguridad continúa reforzando los controles en los barrios del municipio para combatir la criminalidad en tiempos de pandemia. Gracias a la socialización del decreto de pago de recompensas, recibimos una información, la cual consistía que en el sector La Cruz, alias Pacho, de nombre Arley, llevaba consigo unas armas de fuego. Es así como nuestra Policía Nacional se desplaza al lugar y da con la incautación de una pistola 9 milímetros con varios proveedores, uno de ellos con capacidad de 25 cartuchos. Para este fin de semana, con puente festivo, se espera se intensifiquen estos controles y la administración hace un llamado al cuidado y al respeto entre la comunidad.